Hace unos años los diseñadores de moda, esos ilustres vendedores de humo de la modernidad, nos hacían creer que debíamos renovar nuestro guardarropa cuatro veces al año. Hoy en día nos obligan a hacerlo cada semana con ropa barata que tras su primer uso acaba en la basura. ¿Soy solo yo o es una de las cosas más estúpidas y carentes de sentido de nuestro tiempo? Soy Sabrina Tortora y hoy presentamos Paz Fashion, la cara grotesca de la moda. Número 1. Como demonios la ropa que compramos es cada vez más barata. Es bastante simple. Un montón de personas en algún país subdesarrollado trabajó durante más horas de las que tiene un día cosiendo tus jeans. Les pagaron en un mes menos de lo que tú gastas en Starbucks en una tarde y lo hicieron en un edificio que parece sacado del Berlín de la posguerra. Si algún trabajador malagradecido osó cuestionar la generosidad de sus patronos, recibió una amonestación por parte de recursos humanos. En el tercer mundo entiéndase por amonestación de recursos humanos que el capatas de la fábrica y sus matones le haya propinado una buena paliza o en el mejor de los casos insultos y amenazas. Para colmo de males, las grandes multinacionales presionan cada vez más a las manufactureras para que produzcan mayor volumen a un menor precio. Si no aceptan, pues sencillamente se buscan otra fábrica dispuesta a explotar aún más a sus trabajadores. ¡El infierno es el límite! Gracias a H&M por hacer posible las camisetas a 4 euros. Número 2. Ropa tóxica. Un dato inquietante, la industria de la moda es la segunda más contaminante del mundo, solo superada por la petrolera. ¿Tú qué pensabas? ¿Que todos esos químicos de nombre impronunciable acaban en algún hediondo río asiático y ya está? No, amigo mío. También acaban en tu piel. Entre los problemas de salud que puede acarrear la exposición a estas sustancias están alergias, problemas respiratorios y hormonales y, por supuesto, el cáncer, que nunca puede faltar en la fiesta. Pero, ¡hey! ¿Qué importa? Nos hicimos fabulosos hoy. Mañana ya veremos. Número 3. Control social a través de la moda. La reciente crisis económica dejó enormes huecos en nuestros bolsillos, pero la juventud se consuela comprando ropa cada fin de semana y experimenta la falsa sensación de tener alto poder adquisitivo por el hecho de comprar muchas prendas. No tienes dinero para una carrera universitaria. No importa, en Sara hay un vestido que te hará lucir divina, aunque seas más pobre que Jesucristo. Ni siquiera sueñas con comprarte una casa. ¿Qué más da? Ya, llegan las rebajas de agosto y todos tan contentos. Mientras gastamos nuestros dermados ingresos en basura que no necesitamos, Amancio Ortega bucea en oro como el rico Macpato. Número 4. Un mal necesario. Algunas voces se han alzado en apoyo a la industria textil en países subdesarrollados. El economista y premio Nobel Bob Brockman asegura que en estas regiones del mundo la alternativa a ser explotado en una fábrica es mucho, mucho peor. Además, explica que gracias a la manufactura, estos países han experimentado un crecimiento económico sin precedentes en su historia. Según él, boicotear la industria de la moda hace más daño que bien a sus trabajadores. Aún así, quienes la integran tienen derecho a exigir mejores condiciones laborales. Si en el siglo XIX y XX los trabajadores occidentales tuvieron que hacer huelgas y luchar a brazo partido por sus derechos, pues no esperemos menos de sus pares en países subdesarrollados. Nuestros planes de dominación mundial se expanden, así que ahora disponemos de cuentas en Facebook y Twitter para conseguir nuevos esclavos. ¡Me equivoqué de hoja! En fin, síguenos en Twitter y Facebook donde encontrarás interesante contenido relacionado con los temas que tratamos. Si te gustó este capítulo, dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal. ¡Gracias!